Se ha celebrado en Sevilla la 31ª edición del Compás del Cante, conocido como el Nobel del Flamenco. El ganador de esta edición ha sido el guitarrista Rafael Riqueni. Además, la bailadora Patricia Guerrero ha sido la elegida para abrir la lista de jóvenes artistas premiados con el nuevo compás. Realmente me puse nervioso, me puse feliz. Llevo unos días que me emociono por cualquier cosa. Creo que es un reconocimiento a la persona, pero también, en cierto modo, cada vez que nos lo dan, yo pienso que es un reconocimiento al mundo del flamenco. Y que reconozcan también el trabajo para que haya un futuro mejor y un reconocimiento a lo largo de la historia del flamenco, que pienso que es importantísimo. Compás del Cante es un galardón con el que la Fundación Cruzcampo reconoce a las figuras más destacadas del mundo del flamenco. Es quizás el premio más conocido del mundo del flamenco. Es un premio que honra y reconoce el talento, la trayectoria de las grandes figuras del flamenco. Y ellos así se sienten recompensados, año tras año, el galardonado no es un premio más. Este año el jurado ha estado compuesto por destacados especialistas en el mundo del flamenco como José Mercé, ganador del Compás del Cante 2016. Y me parece una maravilla, ¿no? Yo considero que el Compás del Cante, tanto en guitarra, en baile, en cante, yo creo que es el nobe, es el nobe del flamenco. Además, en esta edición se ha concedido una mención especial al cantador Camarón de la Isla, por la plena vigencia de su obra y por su imborrable legado artístico y cultural, coincidiendo con el 25 aniversario de su muerte. El evento ha contado con la actuación de los dos ganadores, así como de los dos finalistas de esta edición, Rancapino Chico, cantador chiclanero, hijo del también cantador Rancapino, y Manuel Valencia, guitarrista jerezano. Gracias. 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 Gracias.